Hace tres años ya, la guerra en Ucrania prosigue aunque no aparece en titulares. Hasta ahora el conflicto ha causado más de 10.000 muertos y 21.000 heridos. La insurrección comenzó en abril de 2014 al este del país, tradicionalmente prorruso. Desde entonces el ejército ucraniano y los rebeldes separatistas se afrontan en esa zona. Los combates se han recrudecido en las últimas semanas según la OSCE. Los combates de alguna manera han disminuido ahora, pero las pasadas 24 horas la misión de observación de la OSCE ha registrado algo más de 1.300 violaciones del CES el fuego en la región de Donetsk. El alto el fuego de hecho solo ha existido sobre el papel. En septiembre de 2014 se firmó un primer acuerdo en la capital bielorrusa para poner fin a los combates en Donbass. Solo duró unas semanas. En febrero de 2015 Ucrania, Rusia, Francia y Alemania llegaron a otro acuerdo, Minsk II, con el mismo fin. Pero también quedó el de tramojada. Las partes involucradas se acusan entre sí. Según Petro Poroshenko, presidente ucraniano, El lado ruso y los milicianos apoyados por Rusia son totalmente responsables de la brutal escalada de violencia en la ciudad industrial de Akhikivka, de los bombardeos en las zonas residenciales y la muerte de civiles, y de los periodistas heridos y las bajas en las filas del ejército ucraniano. Vladimir Putin, por su parte, arguye que los líderes de Ucrania hoy en día necesitan dinero y la mejor manera de sacarles el dinero a la Unión Europea, a algunos países de la UE, a Estados Unidos y a las instituciones financieras es presentándose a sí mismos como víctimas de una agresión. Los combates se centran en Donbass, al este del país, concretamente alrededor de Donetsk y Luhansk, prese a que los combatientes de ambos lados se habían comprometido a callar la artillería pesada. Se ha sumado recientemente también a este mapa la ciudad de Akhikivka, en donde se registran violentos combates. Akhikivka es un centro estratégico en la entrega de armas y, además, una de las minas de carbón de Eúlia más grandes de Europa está allí. ¿Por qué entonces esta violencia ahora? Según los expertos, tanto Kiev como Moscú podrían estar avivando la guerra en Ucrania para influir en la nueva administración Trump.